Muy buenos días, querida Iglesia. Les quiero mandar un fuerte abrazo a todos. Espero que se encuentren bien, espero que estén con sus familias, que todos estén saludables. Bueno, este domingo es un placer poder dirigirme hacia ustedes nuevamente. Les quiero mandar un fuerte abrazo y bueno, también compartir con ustedes que es mi deseo que ya pronto podamos estar juntos. Pero bueno, quiero también invitarlos a que como cada domingo podamos tomar tiempo, estando en casa o estemos donde estemos, de poder exaltar a nuestro Señor, poder adorarle por quien es Él y bueno, la fidelidad que Él exprese hacia nosotros cada día. Esta mañana también quiero compartir con ustedes un versículo, se encuentra en 1 Pedro 1, versículos 3 al 5. Así que bueno, ahora voy a ponerles a ustedes también el versículo para que me puedan acompañar a leer. Y la palabra del Señor dice, Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está preparada para ser revelada en un último tiempo. Y me encanta el versículo 4 que dice, Para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, sabiendo que está reservada para nosotros en los cielos. Yo creo que es un poco difícil acordarse de estas promesas, especialmente cuando estamos pasando por tiempos como los de ahora, ¿verdad? Que hay mucha incertidumbre, muchos problemas, enfermedades. Pero qué bueno poder recordar que en Cristo nosotros ya tenemos una herencia eterna. Podemos tener la certeza de saber que cada día que nosotros estamos en esta tierra, primero nada, o en primer lugar nada, toma desapercibido al Señor, nada escapa al control de Él. Y segundo, sabemos que independientemente de que pase, sea momentos difíciles, quizás pérdidas, pero también momentos buenos, ¿verdad?, en la vida, sabemos que el Señor va a estar con nosotros. Nos va a estar acompañando, nos va a estar guiando, sabiendo que nosotros al estar en Cristo ya tenemos esa promesa de que nunca vamos a ser dejados solos, independientemente por qué es lo que vayamos a atravesar. Así que, Iglesia, quiero invitarlos a eso, a que podamos enfocarnos en lo eterno, sabiendo que el Señor es bueno, sabiendo que nosotros ya tenemos una herencia para con Él en el cielo, y que sabiendo que, aunque tengamos riqueza, el Señor nos haya prometido una herencia, sabemos que cuando estemos en la presencia de Él, Cristo mismo va a ser la mayor riqueza para nosotros y poder pasar la eternidad con Él. Nuevamente, les mando un saludo a todos, ya Dios mediante pronto podamos vernos, podamos estar juntos, pero hasta que llegue ese día, seguimos orando y esperando en el Señor. Les mando un fuerte abrazo a todos y un saludo. Adiós. Adiós. Adiós.